Después de haber ganado 14 peleas seguidas y buscar un oponente adecuado, el papá de Collins Jr. eligió a Luis Resto como contrincante. A pesar del contrincante que eligiera, los ojos iban a estar puestos en la gran promesa, el gran Collins Jr., que está de más decir, era el amplio favorito. Se hace Luis Resto, era un peleador ahí que estaba en New York, ahí más o menos, era el décimo lugar a nivel mundial, pero Collins Jr. era un tipo que era un poquito más profesional, era un tipo que iba invicto, apoyó a sus padres, blanco también, me imagino que en ese entonces... Era una ventaja, sí, era una ventaja. Lo resaltan mucho, es decir, es blanco. Pero, ¿qué les parece si nos vamos al día de la pelea? Directamente al día de la pelea, ya cuando se van a encontrar ellos dos. Les voy a contar lo que pasó el día de la pelea. Recuerden que dijimos que la pelea iba a cambiar totalmente la historia del boxeo y el mundo del deporte. Bueno, no del mundo del deporte, porque hay gente que le va al boxeo y pues no pasa nada. Se pactó una pelea a 10 rounds entre Collins Jr. y Luis Resto. Unos dicen, y habrá gente que nos escuche especialista en boxeo, hay unos que son de 12 rounds, otros que son de 10, pero peleas de campeonatos en ese entonces se pactaban que eran de 10 rounds. Esta no fue la pelea estelar, quiero decirles eso, esta no fue la pelea estelar. Y fue un 16 de junio, una entrada aproximadamente de 20 mil personas en el Madison Square Garden. No era cualquier lugar. Se encontraba esperando el evento principal. La pelea principal era Roberto el Manos de Piedra Durán contra Debbie Moore. El Manos de Piedra Durán era un boxeador panameño, esa era la pelea estelar. Entonces, hay peleas previas a la pelea estelar, hay como dos o tres peleas, y la de Resto contra Collins Jr. iba a ser una de las dos o tres peleas que iban a estar ahí. Pero la gente conocedora sabía que Collins Jr. traía un poquito de reputación, sabía que era una joven promesa, pero bueno, ahí va a pelear. Pero la buena, la buena no era esa. Oye, si tenía las Manos de Piedra, ¿qué? Las Manos de Piedra, si era el protagonista de esa pelea. ¿Cómo no tendría otra cosa ese señor? Exactamente, no me quiero ni imaginarle. Los bíceps, ¿no? Exactamente. No, le decían los pies. ¿Qué te refieres? No, le perdió el arrastre. Porque en el box hay un poquito de arrastre. De todo el cuerpo. Se corría el rumor que si Collins Jr. ganaba, su próximo oponente probablemente sería de el vencedor entre Moore y Manos de Piedra Durán. O sea, ah, bueno. Ya era un salto muy grande, ¿no? Ya era un salto muy grande, ¿no? De Luis Resto, la verdad, pues no estaba como que muy claro qué iba a pasar, ¿no? O sea, como que Luis Resto, imagínate que estás un día en tu casa. Oye, tienes la oportunidad de tu vida. ¿Cómo ves? Ah, pues bueno, vamos a aprovecharla, ¿no? Era la oportunidad de su vida para él. Él también venía, ha tenido una carrera o había tenido una carrera como que ahí más o menos, no era tan conocido, había perdido la última vez y él quería dar su gran salto, ¿no? Y sobre todo, ganar dinero. Una esquina con pantaloncillos verdes, chores verde. Sí, 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 para entender todos. Vemos a Collins Jr. de 21 años, entusiasmado, concentrado. Y en la otra, con 28 años de edad, vemos a Luis Resto con pantaloncillos azules. Se veía muy nervioso, se veía muy distraído. No estaba acostumbrado a un lugar tan lleno, peleas locales, solamente Nueva York, como que él estaba... Sí, porque hablamos de que de un lado estaba una persona que se había preparado toda su vida para eso. O sea, una persona que estaba listo para ese escenario llegar a algún punto y en otro lado estaba alguien que llegó ahí porque parece que no tenía otra cosa que dedicarse. Sí, no tenía otra cosa que dedicarse. Prácticamente le llegó la oportunidad de subir. Imagínate que estás sentado y te dicen, hey, fíjate, tenemos esta gran propuesta, sí. Hay rumores que dicen que le hablaron para que se luciera el hijo. Pero ahorita lo vamos a ver qué pasó. Lo que podemos ver en la previa de la pelea era normal, no era la pelea estelar. De hecho, como que hay gente que está platicando. De hecho, la toma ni siquiera se concentra en ellos. Suele pasar esto. Es muy, muy normal en las peleas que no son estelares. Y ya se encontraban en el ring ambos peleadores. Siguiendo las instrucciones, prácticamente todo normal. Prácticamente, ah, bueno, lo que dice el referee, todo muy bien. Y da inicio la pelea con el referee Tony Perez. No sabemos si era mexicano, no sabemos si era mexicano o americano, pero un nombre muy típico en Estados Unidos, ¿no? ¿No? ¿Perez o Perez? Perez, yo creo que Perez. Puedes decir Perez, ¿eh? Pero pude decir Perez. Lo que no has entendido perfectamente. Tony Perez. Es que míralo, hoja azul y todo. Perez, Perez. A él está igual. A él está mal. No es falso. No es falso. Campanada inicial. Haz el sonido de una campanada inicial. Muy bien. Comienza la pelea. Por otra vez. ¿Otra vez seguros? Sí. Muy bien. Comienza la pelea. Dentro de lo que cabe, pues muy pareja, muy igualada. Yo me imagino que los expertos en el box saben cómo distinguir una pelea igualada o pareja. Me imagino, ellos sabrán. Y del primer al segundo round, todo normal, ¿no? Pues están dando sus golpes, están midiendo. A ver, este que se cubre, este que no se cubre. Lo único que empieza a llamar la atención es que dentro del primer round, Colin Juniors ya se veía un poquito, pero un poquito inflamado. Era una de las cosas que se veían, ¿no? A diferencia de mi amigo Luis Resto. Se veía muy, muy poquito inflamado. Ya se le empezaban a ver así como que circulitos rosas, como que la carita ahí media empezaba a inflamarse. Pero todo normal, ¿no? Todo el mundo dijeron, está en pelea. Una pelea de box, ¿qué esperabas, no? Una pelea de box, ¿qué esperas, no? A uno se le hizo raro porque eran los primeros dos rounds. Entonces decían, pues está medio raro esto, ¿no? Especialistas del boxeo y público que presenció la pelea en vivo o en TV, porque esto fue transmitido en TV. Hasta la mitad del tercer round, donde se empezó a notar que Resto se puso mucho más intenso. Y cada vez se empieza a ver como Colin Juniors sigue lanzando golpes, pero menos fuertes o muy tardí. O sea, el favorito como que empezaba a desvariar, ¿no? Al final del tercer round y después de las campanadas, Resto golpeó con un derechazo. Ah, pues las campanadas. ¿Están seguros que quieren que lo haga? Por favor. ¿Es el tercer? Cuando Luis Resto golpea con un derechazo en la cabeza a Colin Juniors, obviamente Colin Juniors, pues no se aguantó. Y perdón por la palabrota que voy a decir, pero pues le dio un guamazo. Le dio un guamazo en la cara. Oye, hay una dama presente, Carlos. Discúlpame, dale. No vuelvo a decir palabras. ¿Podemos editar eso, Omar? Por favor. Lo del guamazo, por favor. Sí, por favor. No lo pongan. No es de respeto. Por lo que se hicieron de palabras. Entonces, vamos a grabarnos el siguiente nombre. Les voy a decir otro nombre que hay que grabarse. Carlos Panamá Luis. Otra vez. Carlos Panamá Luis, que estaba en la esquina de Luis Resto, salió también a gritarle a Colin Juniors. O sea, para poner un panorama, en el box tienes gente en tu esquina. Unas no sabemos qué están haciendo, otros nada más traen una toalla. Hay unos que te peinan. Hay unos que te peinan. Sí. ¿No has visto eso? En verdad. Sí, sí, sí. Porque cuando tú te estás agarrando a madrazos y hay un... Y se van cada quien a tu esquina y te ven peinado y te ven fresco, pues es un golpe psicológico. Este güey está con madre. Se lo vi en TikTok. Muy bien. Muy buena info. Bueno, algún día me iba a servir. Panamá Luis probablemente era el tipo que peinaba a Luis Resto, ¿no? Él fue el primero que salió y dijo, hey, tranquilo, papá. Testigo de la pelea, siempre salen después de la pelea. Yo fui a la pelea. Yo estuve en la tercera final. Y a lo mejor ni fue. La doñita meticha. No, yo ese día sí fui. La doñita ni había ahí ni estaba ahí, pero bueno. Testigo de la pelea. Y que dice, se encontraba muy cercano a la esquina de Collins Jr., casualmente también. Escuchó que le dijo a su padre lo siguiente. El papá estaba ahí en la esquina porque formaba parte de su equipo de trabajo. El papá también. Exboxeador. Exboxeador. El papá lo peinaba a él. El papá lo peinaba a él. Le daba agua también. Sí. Después de manejar el camión, llegaba... Sí, es correcto. Mencionó que los guantes de resto se sentían raros. Él le dijo a su papá. Le dijo a su papá, papá, los guantes están raros. Lo siento medio extraños a lo que el papá contestó. No pasa nada, hombre. Vóngase a pelear. No sé si le dijo tal cual esas palabras, pero le iba a entender de que... No creo, porque estuvo muy norteño. Sí, estuvo muy norteño. No sé el acento de Nueva York, la verdad. No es lo mío, pero bueno, se entendió. O sea, pero a ver, cuando... Le dijo, have balls, Tom. Have balls, sí. Ten valor, hijo. Sí, ¿no? Ten valor. ¿Tienes el valor de pelear o...? No te vale. A ver, pero la cara los estaba sintiendo extraños los guantes de Luis Resto, ¿no? Exactamente. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Los guantes de Luis Resto como que algo traen. Algo traen, como que siento demasiado pesado los golpes. Los siento raros, ¿no? Digo, con la adrenalina. Boxeador, después de pelear intensamente, no le salen ni siquiera las palabras, ¿no? No sabemos si le dijo eso exactamente. Pero en el video de la pelea, la verdad, yo no logré identificar. Si le dijo algo, hay demasiado ruido. Sí. Digo, eran los años 80, tampoco el audio es el mejor, tampoco el video es el mejor. Por cierto, la pelea está en YouTube. Si quieren el link de la pelea específicamente, mándenos un mensaje y nosotros se la enviamos. Para sorpresa de muchos espectadores en el Madison Square Garden, los que le estaban poniendo atención a la pelea, porque la verdad, no eran los ojos los que estaban en esa pelea. Así como para especialistas del boxeo que seguían a Collins Jr., cada uno de los siguientes rounds fueron ganados de manera fácil y contundente por Luis Resto. De hecho, cada vez, entre más pasaban los rounds, se veía un Collins Jr. muy poco intenso que ya no daba buenos golpes y ya ni siquiera contestaba a algunos golpes. Cada vez se parecía más a Lin May. Exacto, igual, igual, pero el doble inflamado. La verdad, ya se veían sus ojos muy, muy inflamados. Ya prácticamente unos dicen que ni siquiera veía. Se veía un tono rosado, púrpura. Y cada vez se veía peor. O sea, cada vez se veía peor. Ya todos estaban en un punto en el que ya paren la pelea. Oye, a ver, a ver. Hay algo que poco a poco nos vamos a ir conocidos en este podcast, ¿no? El señor Carlos se dedica al tema dental, ¿verdad? Sí. Usted es cirujano, ¿no? Cirujano dentista, sí. Cirujano dentista. Imagínate que es tu hobby, ¿no? Sí, es mi hobby. Tú trabajas a hacer podcast, tu hobby es cirujano dentista. De pronto llega alguien así en tu consultorio. ¿Doctor? Por favor, ¿qué es que tengo? Estoy inflamado. Yo, la verdad, le digo, tómate un paracetamol y ven en 15 días. Sí. Ah, dentista del IMSS. Tómate un paracetamol. Descansa. ¿El IMSS tiene dentistas? Sí, tiene dentistas. No sabía. Nutriólogos. ¿En serio? ¿Dices un nutrólogo por algún específico ley? No siempre va. Porque hay muchas especialidades. No sé por qué exactamente. ¿Qué viste, Edu? Un dato curioso que vi en TikTok. Ah, bueno. Me iba a servir. Videos en el IMSS. Sí. Bueno. Llegó el décimo round. Resto casi noquea a Colin Jr. Pero aguantó. No se dejó caer. Aguantó como los machos, como le dijo su papá. Mi papá me dijo que aguantara, pues aguantó. ¿Escuchan las campanadas finales? Tintín. Termina el encuentro. ¿Pero qué pasó después de la pelea? ¿Y por qué dicen que, o por qué está la teoría de que cambió la vida de ambos peleadores? Ustedes dirán, bueno, simplemente el favorito, salió en un favorito, le metieron su friega. Cambió el historia del boxeo, ¿no? Exactamente. Terminó la pelea. Y tras recibir tremenda golpiza y con la cara demasiado inflamada, al punto de que ya no era reconocible, teníamos un Colin Jr. asustado. De hecho, su padre se había preocupado. La esquina de Colin Jr. decía, pobre mi hijo, le metieron una putiza. ¿Qué había pasado, no? Te cuesta decir putiza en vez de guamazo. Estamos, es que nadie se enteró, ¿eh? Cuando dice putiza, todos, sus mamás tranquilos. Decía guamazo, pero la cambiaron. Es que iba a decir guamiza, pero dije, no, no va a quedar bien en el guión. Una tunda. Di fregadazo. Una paliza. Le dio un buen fregadazo, le dio sus buenos fregadazos, ¿no? Le rompió todo su mauser. Por otro lado, ya sabiendo que tenía todo el triunfo asegurado, Resto se acercó a la esquina de Collins, lo abrazó, para después saludar al papá, a Collins' papá. Primero va con Collins Jr. De hecho, se ve en la escena donde va y lo abraza. Pues ni siquiera lo ve, ni siquiera sabe ni qué pasa, ¿no? No, nomás está así como que con los brazos, este... Dos dientes menos. Desorientado totalmente, ¿no? Cuando Resto va a saludar a Collins' papá, este señor le aprieta... Cabrón. Los guantes. ¡Oh! Cuidado, los guantes. Pero en ese momento sintió algo raro... Guantes. A lo que gritó, Ey, todo el relleno está fuera de los malditos guantes. Está todo fuera. Yo sé que hay gente que nos escucha en inglés, pero no lo vamos a decir en inglés. Esto fue en español. ¿Y cómo lo dijo en inglés? Que todo esto se quedó en la grabación de la pelea. No lo comprometas. No, es que se puede decir, pero luego la gente no nos va a entender. Yo no te entendería. Es un inglés de Bronx. Entonces, no, no es el mismo que Alan. Todo el relleno. Exactamente. Todo el relleno de fuera. Todo esto se quedó en la grabación de la pelea. Es un perro de leche. Es un inglés. Es que es el inglés. Sí, es el inglés. Es el inglés. Spanglish. Todo esto se quedó grabado, obviamente no en español. Nada más que hay que escucharlo con mucho, pero mucho detalle. Esto estaba como que sacado de onda, ¿no? Así como que, ¿eh? No sé qué me están diciendo. Así como que, pues yo nomás vine a saludar, ¿no? No sé qué onda. Y nuestro queridísimo amigo, Panamá Luis, se acerca y prácticamente lo único que dice, tranquilo, no pasa nada. Aquí está todo bien. Aprende a perder, ya perdiste, ya vámonos, los bonos boneless. Total, nuestro queridísimo señor Collins sigue gritando, sigue hablándole al comisionado, pero la verdad, a pesar de que había un poquito de desmadre en el ring, hay que acordarse de algo. No era la pelea que todos querían ver. Entonces la toma, amablemente, se quita en pleno desmadre y toman al gran Mohamed Ali. Porque Mohamed Ali estaba en la pelea. O sea, pero estaba sentado viéndola. Estaba sentado, le estaba viendo, ¿no? Y hubo manos duras Panamá, ¿cómo se llamaba? Exacto, manos de piedra duran. Manos de piedra duran, sí, perdón. Prácticamente Mohamed Ali estaba ahí, pues el de la cámara, ¿no? Está grabando la pelea y le dicen, eh, está Mohamed Ali al lado, ¿no? Ya prácticamente la pelea pasa a segundo término, ¿no? Eh, ya después regresa la toma, como que dijeron de que, bueno, ya ponle ahí la toma, ¿no? Y ya vemos a Colin's papá intentando bajar la inflamación de la cara de su hijo. La verdad. No lo iba a lograr. No lo iba a lograr. Pero ya estaba muy enojado. O sea, ya se veía muy enojado, se veía muy insatisfecho. Estaba volteando a todos lados. No había como que, como que sabían que estaba pasando algo en el ring, pero no era la pelea buena, entonces no nos interesa mucho. Sí. Sube el presentador. Dicen que lo subieron a fuerza, que prácticamente le dijeron, hey, súbete para allá. Vamos a lo que de verdad queremos ver, ¿no? Y hace oficial lo que nadie podía creer, pero que sabíamos, ¿no? Luis Resto es el ganador de la pelea. Colin Jr. y su equipo regresaron a su habitación del Hotel Hilton. Estaban muy sacados de onda, muy desconcertados. Ellos pensaban que iba a ser la pelea ideal lo que iba a lanzar a Colin Jr. como el gran peleador. Pero, de sorpresa, perdió, y muy gacho, la pelea. Gracias. 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 Gracias.